El nuevo ministro que puso Nayib Bukele, Rogelio Rivas, ministro de seguridad, creo, si mal no recuerdo, dice de que va a denunciar al ex ministro de seguridad, al ex viceministro y al ex ministro de centros penales. ¿Por qué? Porque estos tipos crearon una ONG como para administrar el dinero que se genera en las tiendas que hay en las cárceles. Y oigan el dato, son 14 millones de dólares que se generan. Bueno, eso está bien de aplaudirlo por parte de ese otro ladrón que puso Nayib como ministro. Porque yo no entiendo cómo es que las instituciones que están encargadas como para regular y atacar ese tipo de situaciones que se dan, no dijeron nada. Yo en ningún momento he visto en redes sociales que se pronunciaran en contra de eso. No sé para qué están. Estoy hablando exactamente de esta arroba sociedad civil que tiene su cuenta en Twitter, que más bien sociedad debería cambiarse del nombre de sociedad civil o sociedad de amigos de Nayib Bukele. Y está esta otra dependencia que se llama en Twitter, tiene como arroba transparencia activa, entes encargados de ver de que no se esté malgastando el dinero de los salvadoreños y estar pendiente de cualquier transe que vayan a hacer cualquier funcionario público en cualquier institución de gobierno. Pero no, no han dicho nada. Yo no sé por qué. Yo no sé qué. O sea, cómo es posible que en El Salvador estos tres tipejos estén administrando el dinero que se genera en las cárceles cuando ellos han sido ellos han participado, ellos han sido ministros y directores. Eso crea un conflicto de intereses, hombre. Pero yo no sé por qué el pueblo ni estas instituciones han hecho nada. Hoy que ese ministro de Rogelio Rivas, que es otro ladrón, solo que él roba diferente. Está diciendo que los va a meter presos. Está bien, pero hay que tener un poquito de solvencia moral, pues, porque robar o malversar dinero del gobierno o del Estado hay muchas maneras. Y él ha sido partícipe, este nuevo ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, cuando fue asesor de Nayib Bukele, donde tenía un buen sueldazo por hacer ni mierda. Y que, aparte de no hacer ni mierda y estar bien pagado, el propio Nayib Bukele los alivianó con un decreto transitorio de retiro voluntario, que es otra manera de robarse o de sacar dinero del pueblo de manera legal sin que vayan presos. Eso se llama robar con inteligencia. Eso es robo también. Solo que, bueno, está bien que entre sinvergüenzas se estén sacando los trapitos al sol, pues. Pero, qué desgracia, qué desgracia que las instituciones encargadas de velar porque no se hagan tranzas en ninguna institución del gobierno no se pronuncie. Qué bueno, qué bueno que este otro ladrón, con permiso de la ley de Rogelio Rivas, que es el nuevo ministro, ahora esté diciendo de que los va a combatir. Y las focas, y las focas, este, amaestradas de circo aplaudiendo y dicen, ese es el presidente, gente que, gente que va a meter preso a los ladrones, pero ellos han robado de manera diferente dinero de los salvadoreños. Y en eso no se dan cuenta los estúpidos estos. Puta que desgracia, men.